Si te gustan las manualidades, si te gusta darle una nueva vida a las cosas, y eres creativo, este es tu sitio. Bueno, hoy os traigo un cambio de estilo en una mesa, tenemos una mesa básica blanca, de estas de Ikea, que la compramos cuando nos vinimos aquí a vivir, y ahora sí que pegaba con la decoración de la casa, pero le quería dar un toque más cálido, si tuviera un nuevo aire que estuviera más acorde con la decoración de ahora. Entonces, nada, os dejo con el cambio. Bueno, esta es la mesa blanca que os comentaba, por lo que veis, pues eso, una mesa blanca, ni más ni menos, no dice nada, muy sosa, entonces, bueno, la vamos a vinilar por la parte de arriba para que pegue bien con el resto. Y lo que vamos a necesitar va a ser, pues, vinilo, en este caso de efecto madera, una espátula para quitar las burbujas, podéis utilizar una regla, unas tijeras y un cúter, para hacer bien las esquinas y que nos queden perfectas. Empezamos cortando la medida que necesitamos. Yo me he dejado un poquito más, por si acaso, no vaya a ser que me quede corta. Y lo primero que hay que hacer es quitar todo el lateral y así marcamos el punto de partida. Yo necesito un poquito de ayuda para que no se me pegue otra vez. Y, bueno, lo pegamos en el borde de la mesa y de ahí partimos. Aseguraros de que no quede ninguna marquita, ninguna burbuja. Y luego ya es ir al otro lado y doblarlo. Doblarlo al revés. Entonces, después de tenerlo doblado, es ir quitando el papel de abajo. Se va estirando, de manera que tú estiras por un lado y por el otro vas dándole con la espátula. Y como veis, yo volví a necesitar ayuda. Es que quería hacerlo perfecto y no había manera. Bueno, y una vez que ya lo tenéis encarrilado, ya es todo muy fácil. Es ir tirando del papel de abajo y con la espátula ayudaros para quitar todas las burbujas llevándola a los bordes. Si tenéis una regla más larga, pues lo hacéis todo de una, pero yo tenía esta espátula y pues con esta lo hice. Bueno, y las esquinas, pues es sencillo. Es cortar justo por la esquina, por la punta de la mesa y pegar un lado y meter el otro por dentro. Y quitar las burbujas. Y bueno, aquí está el resultado final. La verdad que es que parece madera, queda súper bonita. Y nada, es que le hemos dado un nuevo toque, un nuevo cambio. Parece una mesa diferente con algo pues muy simple como es vinilo. Bueno, y también tenemos cambio en la mesa de abajo. Este vídeo va de mesas. A ver, ven aquí. Es que a él le encanta saludar. No, se ha ido. Qué desgraciado. Lo que os decía, tengo un cambio en la mesa de abajo. Que mirad, qué bonito. Me lo voy a agachar así para que me veáis. Ha quedado súper bien. Me vuelve a dar vergüenza. Bueno, tenemos la mesa de madera. No sé si os acordáis, si no os lo recuerdo. Le pusimos un plástico, pues porque al final la madera, si comes aquí, pues se pueden quedar las manchas porque absorbe. Entonces, pues la idea era comprar un cristal a medida. La mesa que salía muy caro y no hemos encontrado. Hemos decidido poner una alternativa. Un plástico de gordito para la mesa. Y nos hemos arriesgado. Nos lo han mandado desde Alemania. En teoría, los comentarios decían que estaban bien, que llegaba bien y que tal y que todo eso. Y bueno, viene a medida. Y me voy a abrir con vosotros. Pesa mucho, ¿de acuerdo? Lo hemos cogido por Amazon. Os pondré de donde es y me gusta. ¿Veis? Mirad. No sé si se ve. Es así. Y es gordito. Y se supone que pues para limpiar bien. Mira, pues para limpiar bien. Entonces no se absorberá. Y como que queda más bonito, más elegante. Que este plástico así marronero. Lo único malo que decía que no había que tener muchas cosas encima porque se quedaría la marca. O sea, por ejemplo, mi centro de mesa no voy a poder poner. Porque a ver, comer sí que puedes. Lo que pasa que si estás mucho rato, o sea, si está mucho tiempo el objeto encima, pues se quedaría la marca. Viene embalado súper bien. Mira, aquí pone de dónde viene. Germany. Germany. No voy a leer lo que pone porque... Hostia, ¿cuánto ha tardado? Una semana ha tardado, una pasada. Bueno, ¿qué hacemos? Quitamos, ¿me ayudas a quitar esto? Y... Vamos a quitar esto, que corre peligro. Bueno, mirad cómo ha quedado, ¿eh? O sea, me da el pego de cristal. Se ha quedado aquí un poco curvado de venir enrollado. Pero al final yo creo que el peso acaba cayendo. Y es así gordito. Y biselado, dices que se llama. Mirad, ahí se ve. Me encanta, tío. Da el pego, ¿eh? O sea, que ahora me veo a obsesionar con que no veo nada ahí. Y va a quedar un poco feo. Mira, se está metiendo en la caja. ¿Se meterá entera? ¿Qué ahora entra? ¿No? Se arrepintió. No, sí que pesa. Ponía que si dejabas algo, acababa cogiendo la forma. Y es que no quiero poner nada. Ay, me parece que queda súper guay, tío. O sea, mirad desde aquí. Parece que es cristal. Menos la curvita esa de allá y esta que acabará bajándose del propio peso. Me encanta. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias!